¿Qué pasa calis técnicos? En el vídeo de hoy vamos a ver diferentes variaciones de muscle up para que puedan tener más repertorio y las añadan a sus entrenamientos. Y además, también vamos a ver algunos consejos para tener una muscle up más estricta. Pero primero, para ir calentando motores, vamos a ver a un hamster haciendo muscle up mientras intenta conseguir sus carbohidratos del día. También vamos a ver un mensaje de un suscriptor sobre su mascota. Mira Yelay, como mi tortuga se saca el muscle up, es bastante puta mamá, lo hace mejor que tú, diría. Mira, 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 creo que la está haciendo. Venga, dale, rotina fan medrano. Vamos, vamos ese muscle up. ¡Ese muscle up, bueno! ¡Woooh! ¡Se lo ha sacado! Limpísimo, mamá. Y finalmente vamos a ver al puto Dimitri haciendo crossfit. Bueno, vamos a empezar con unos consejos sobre cómo mejorar el muscle up y hacerlo más estricto, lo cual no tiene mucho misterio. Simplemente practica mucho tus muscle up normales y, aunque ya seas capaz de hacer muscle up, sigue mejorando tus dominadas explosivas y tus fondos en barra. También preocúpate por tener una muy buena flexibilidad en tu extensión de hombros, como expliqué en el vídeo sobre flexibilidad. Y un pequeño consejo es que, en la primera muscle up, no te quedes completamente colgado y parado, porque entonces te costará muchísimo subir sin levantar las piernas. Mejor coge un pequeño balanceo hacia adelante y así podrás subir sin usar este movimiento de piernas. Cuidado, no exageres demasiado el balanceo, porque entonces tampoco serán estrictas. Imagínate que hay una pared a 20 centímetros de la barra y no puedes tocarla. Dicho esto, vamos a ver las variaciones. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!